Viendo al frente Que chula es mi tierra Mi tierra bendita Le canto con alma Con el corazón No hay hombres Que vientan ni manchen Su suelo Para que lo sepan Les doy mi canción Se llama Río Verde Lo digo orgulloso Mujeres bonitas Las hay de verdad Son como las flores Que adornan la sierra O Azteca que tiene San Luis Potosí Y dice una, dos, tres Señoras y señores Bienvenidos Fede Río 2014 Fuerte el aplauso Bonito río verde Preciosa región Le canto con alma Con el corazón Dar las gracias A nuestro presidente municipal El ingeniero Alejandro García Martínez A nuestros regidores Y al equipo de trabajo Y a todos los ciudadanos Que en este momento Nos acompañan En este magno evento Les doy la más calorosa Bienvenida A Fede Río 2014 Pues bien Siendo Las 21 horas Con 55 minutos De este día 13 de noviembre Del 2014 Aquí en Río Verde San Luis Potosí Y agradeciendo A todos ustedes Su presencia Vamos a declarar Inaugurado Esta gran feria La fiesta De Río Verde Pererío 2014 Muchísimas gracias Felicidades a todos Así es señores Y esto Bueno Arrancamos Pererío 2014